¿Qué estás haciendo? ¡Estoy haciendo puré de papa para el amo! ¡Pero yo no quiero puré de papa! ¡Ah! ¡No es para ti! ¡Mandy me explicó todo! ¡Y finalmente estoy haciendo lo que vine a hacer! ¡Estoy sirviendo a mi amo! Sí, y tu amo tiene hambre. Así que déjense de charlas y apresúrense con el puré de papa. Yo me encargo de aplastar las papas mientras tú preparas la salsa.